La situación es la misma y en cuanto a las declaraciones, esta que va a ser referencia, es así, él miente en este caso porque la audiencia fue el lunes, perdón, el 23, la audiencia fue el 23, ellos ese día sabían de que si no se abonaba el aguinaldo se iba a ir a un paro y tuvieron toda la mañana para hacer ese depósito y dicen que le hicieron el 24 cuando se sabe que los bancos no trabajaban. Entonces, a nosotros nos incomoda, nos molesta mucho esta situación porque no solo que los trabajadores son víctimas de estas políticas que él lleva adelante no sabemos por qué, avasallando los derechos de ellos, sino también que encima miente dejando a los trabajadores como, creo que los trató de mafiosos, cuando los trabajadores lo que necesitan es que se respeten sus derechos, no hay otra cosa. La medida va a continuar hasta que se le deposite al último trabajador. Si le depositan a algunos y a otros no, la medida va a seguir, porque nosotros si no vamos a entender que hay una cuestión acá también de, digamos, una cuestión selectiva o de preferencia que nosotros no vamos a permitir. La medida se va a dar hasta que se le abone al último trabajador del aguinaldo. La medida se va a dar hasta que se le abone al último trabajador del aguinaldo. La medida se va a dar hasta que se le abone al último trabajador del aguinaldo.